CONTEXTO Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Cardenal Leopoldo Brenes renovó los votos en su primer año de servicio a 13 presbíteros que pertenecen a la arquidiócesis de Managua. Brenes afirmó en su homilía dominical que todas las parroquias de la capital son atendidas. Gracias a Dios nosotros tenemos esa bendición, que las 117 parroquias de la arquidiócesis están siendo atendidas por los sacerdotes. Si una no tiene un párroco en este momento, la parroquia vecina, de manera solidaria, allí está acompañando, dijo Brenes. De cara a las polémicas elecciones a realizarse el próximo 3 de marzo en las dos regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense, el régimen sandinista, a través del Ministerio del Interior, está convocando a la población a inscribirse como policías electorales. Mediante un comunicado, el régimen explica que las inscripciones estarán abiertas desde este lunes 29 de enero al 9 de febrero. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio inicio al año escolar 2024 con un acto oficial desde el Instituto Nacional Eliseo Picado de Matagalpa, presidido por la titular del Ministerio de Educación al servicio de la dictadura Wendy Arau Silva, quien reveló que daban inicio con una matrícula de más de 1.800.000 estudiantes en todo el país. En el acto, se ensalzó la gestión de la dictadura Ortega-Murillo. La nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, Nancy Hernández López, instó este lunes a la comunidad internacional a utilizar su fuerza y acción colectiva para detener lo que calificó como atrocidades de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y mantener viva la voz de los secuestrados políticos. Durante el acto de inauguración del Año Judicial Interamericano en San José, Costa Rica, la presidenta del alto tribunal se dirigió a miembros del cuerpo diplomático y gobernantes de la región para pedirles que se pronuncien sobre lo que sucede en Nicaragua. Y en el ámbito internacional, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas ONU, Antonio Guterres, pidió el domingo a Estados Unidos y otros países que retomen de inmediato la financiación de su agencia de ayuda a palestinos, argumentando que los desplazados de Gaza necesitan desesperadamente esa asistencia. Guterres advirtió que sin una financiación adecuada para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la ayuda para más de dos millones de personas en Gaza se reduciría tan pronto como el jueves primero de febrero. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José. Por tu resumen en este caso de Naciones Unidas, empleados de Naciones Unidas que se han visto involucrados en los ataques de octubre en contra de Israel, es una cosa sumamente delicada. Y hay algo que es cierto. No tienen por qué pagar los palestinos que no han atacado a Israel, que son civiles, que son niños, que son mujeres, que son adultos mayores. Las consecuencias de un acto de este tamaño. Estamos claros que la ayuda humanitaria es urgente, pero tampoco se puede ver esto con soslayo. Porque ¿qué es más importante la ayuda? Sí. Pero el hecho que se hayan metido trabajadores de Naciones Unidas en el ataque en contra de los israelíes habla de cómo está filtrada Naciones Unidas. Perdónenme, una cosa muy grave, muy grave. Vamos a ver en qué para, pero definitivamente que esto hace que uno concluya, como siempre, de que el mundo está patas arriba. Es impresionante. Impresionante. Hoy la dictadura inició el año escolar haciendo alarde de que son más de un millón ochocientos mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Lógicamente que en estos actos nos faltan las banderas rojas y negras. Y desde ahí te das cuenta de qué tipo de educación es la que le están inyectando a los muchachos, de las muchachas en Nicaragua. Porque todo es gracias al comandante, todo es gracias a la compañera. El sol sale por la mañana y se oculta por la tarde gracias al comandante y la compañera. Si está lloviendo y llueve moderadamente y esto va a ayudar a la siembra del país, eso es gracias al comandante y a la compañera. Si está haciendo frío y de pronto el calor vuelve y el frío se va, es porque el comandante y la compañera lo han decidido de esta manera. Es una cosa espantosa. Los discursos y la escenografía. Ustedes ven las imágenes. Esto fue en Matagalpa, ¿verdad? En donde, bueno, en Blufill también estuvieron en el Instituto Naciones Hermanos Costeños. Esto es en, perdón, en Puerto Cabezas. En el Instituto, dice, Nacional Hermanos Costeños. Ahí llegaron los atláteres de la dictadura a decir que todo está maravilloso, todo está lindo, que el viento sopla porque el comandante así lo dispuso, ¿verdad? Y que las hojas de los árboles se mueven también por esto. Solo leo un párrafo de este discurso vergonzante de estos tipos. Conducido desde el liderazgo del comandante y la compañera Rosario para continuar construyendo victorias educativas. Hoy damos inicio a una fiesta nacional desde todos los centros educativos del país, donde más de un millón ochocientos mil estudiantes que dan vida en sus aulas de clase en los distintos niveles y modalidades educativas, como muestra de las bendiciones y victorias, el derecho a la educación gratuita, y le faltó amañada y con fines de adoctrinar a los muchachos y a las muchachas. Continuamos declarando desde el protagonismo de todos los nicaragüenses las bendiciones y victorias, dejando años de oscuridad cuando la educación era privatizada, cuando no se priorizaba la educación y éramos consumidores de empirismo. Pónganme, por favor, de añadir que la caben en pantalla. Grábenlo, para los que lo van a ocupar. Ahora, yo prefiero una educación privatizada y de verdad que esta mamarrachada que hacen por meterle el trapo rojo y negro por donde les alcanza a los muchachos, por todas partes, por donde les alcanza, ahí van a meterle el trapo rojo y negro y el discurso arrastrado, endulzado, de que el comandante y la compañera son los de la educación, son los rescatadores de la educación. Por el amor de Dios, están destruyendo el país, lo están destruyendo en todos los sentidos y esa base que le están dando a la Nicaragua del futuro es una cosa sumamente peligrosa porque quitarle de la cabeza a un chavalo después, esa repetición, esa repetición y esa repetición, yo me acuerdo en los 80, estaba yo en mis primeros años de educación, en primaria, recuerdo, primer grado, segundo grado, era una cuestión de rendirle peitesía y la revolución para arriba y la revolución para abajo y los libertadores y los malos, los contras. En ese entonces la contrarrevolución era la que de alguna manera estaba interrumpiendo todo lo que la revolución no podía hacer y nos hacían creer incluso a los chavalos, Doña Díquel me decía un día esto sorprendida, que nos hacían creer que los contras eran estadounidenses y no eran nicaragüenses contra nicaragüenses, nicaragüenses matando a nicaragüenses. No había ningún Rambo ni ningún Ranger, pero en la cabeza, la lavada del cerebro es tal que vos llegas a creértelo, llegas a creértelo, que efectivamente son cheles, corpulentos, con armas de gran calibre, matando a nicaragüenses y son nicaragüenses contra nicaragüenses, eran nicaragüenses contra nicaragüenses. Ah, pero el lavado del cerebro era que no, eran gringos matando a nicaragüenses en territorio nicaragüense. Entonces, eso es lo que te decían. Entonces, cuando uno mira este tipo de mamarrachadas, digo de nuevo, yo prefiero una educación pagada, pero una educación libre, una educación de calidad y lejos de toda esta contaminación nefasta que hacen tratando de lavarle la cabeza a los muchachos y hacerles ver que ellos son los salvadores, los mesías de la educación, cuando en realidad lo que están haciendo es destruyendo paso a paso, segundo a segundo y en cada una de las etapas de la educación en Nicaragua, desde el preescolar hasta la educación superior. Dejasen creer de que el comandante y la compañera son lo máximo y que sin ellos una hoja no se mueve, un río no avanza, el mar no tiene oleaje y todo lo que la naturaleza normalmente nos da para ellos. Si no es el comandante y la compañera, entonces no hay, eso no existe, no ocurre, no es posible. El mundo deja de girar sobre su eje, la tierra deja de girar sobre su eje si el comandante así lo ordena. El invierno no llega si el comandante así lo ordena. ¿Verdad? Y así, y así, y así. Entonces, me acuerdo en los 80 eso era, la contrarrevolución que es la mala y son unos gringos malos que nos vienen a matar a todos. Entonces, había muchos que agarraban vara y decían, bueno, aquí tenemos que combatir a esos gringos, hay que matarlos a los gringos. ¿Verdad? Terrible. Doña Díker. Doña Díker me está recordando que en su colonia se iban sus amigos al servicio militar y cuando volvían, ah, es que cuando encontraban, cuando se daban las refriegas, ¿verdad? Y los combates, y entonces acababan, ¿verdad? a los contras o se tomaban un campamento de los contras o de la resistencia, entonces encontraban que había las mochilas y los uniformes y los armamentos eran, eran, no eran rusos, eran americanos, porque eran proveídos en ese momento por Estados Unidos. Pero la idea que nos metieron a todos en la cabeza, chiquitos, era que los gringos estaban ahí en el territorio nicaragüense, los rangers estaban ahí acabando con todo lo que estaba al frente. Eso es lo que hacen ahora. Nada más que no hablan de guerra porque todavía no hay guerra. Pero sí les meten en la cabeza que en el 2018 hubo un intento de golpe de Estado, que quisieron votar por la fuerza de las armas a Ortega, que hay terrorismo en Nicaragua, que la iglesia católica es golpista y todo lo demás que ustedes ya saben. Esa es la lavada del cerebro hoy, hoy día. Así que, contra eso, contra eso, es bien difícil luchar después. quitarle de la cabeza a un muchacho lo que le están reclamando, lo que le están recitando todos los días en la escuela, lo que han metido en los libros de una manera infame, incluso para que se lo memoricen. Los exámenes son sobre cómo estaba Nicaragua en 1990, qué pasó después del año 90 cuando el Frente Sandilista perdió el poder, qué pasó en los tres gobiernos neoliberales, qué ha pasado en Nicaragua desde que Ortega volvió al poder. Esas son las preguntas. Esas son las preguntas de todos, 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 a todos los estudiantes y entonces les van metiendo en la cabeza de que esa es la política y esa es la doctrina y esa es la verdad y nada más que la verdad y la pura verdad. Le toca a los padres que son responsables, lógicamente, que yo creo que son la mayoría, desmontar eso y decirles la verdad a sus muchachos en la casa. Miren, no se den creer por esto. Eso es. Ustedes han visto la verdad. ¿Cuál es? Ustedes ya saben, la mayoría de los nicaragüenses, la mayoría, tiene ya a más de un familiar que se ha ido del país producto de la situación que se está viviendo. Entonces, a los padres, es tan sencillo como decirles, ¿sabes por qué se fue tu tío? Porque lo estaban siguiendo. ¿Por qué estaban siguiendo? Porque se opone algo a la dictadura. Esa es la verdad. Nada bueno. Hay que hacerlo porque después, después, eso nos va a costar un montón. Eso nos va a costar un montón. Sí, señor. Recuerde que en Acatamalnica, nacatamalnica.com está ahí para que usted disfrute de las promociones, disfrute de los nicaragüenses, el sabor 100% nicaragüense, marcando el 786-488-5553 o entrando aquí al código QR que tiene en el banner para que lo lleven al menú y usted escoja cada uno de los productos nicaragüenses que quieren que le lleven hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Panamá, Panamá, en Canadá, hasta la puerta de su casa. Cualquiera de los antojitos que tenga usted se los pueden llevar hasta la puerta de su casa marcando el teléfono o entrando al sitio web de nacatamalnica.com Bueno, el que dice que yo le doy hambre cuando me uso una catamalnica creo que a todos nos da hambre hablar de la comida nicaragüense es una cosa riquísima El que dice que soy grosero no, es lo que hay que consumir los nicaragüenses y los más ricos los más ricos que es los nicaragüenses. La Voz de América informó de esta manera sobre la muerte del empresario nicaragüense Mike Healy que la semana pasada falleció de manera repentina producto de un infarto mientras estaba en Panamá. La muerte de Michael Healy ha conmocionado a muchos nicaragüenses. Esto nos ha provocado indignación nos causa dolor Mike tenía un enorme corazón Healy murió en Panamá de un infarto a los 61 años fue el último presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada la patronal más importante de Nicaragua En el año 2021 fue encarcelado por su postura crítica contra el gobierno según lo explica su compañero de celda Juan Sebastián Chamorro Mike Mike sufrió mucho en su última etapa de su vida primero con la confiscación arbitraria y legal de parte de la dictadura la destrucción de su finca que tanto amaba y que siempre en sus oraciones estaba regresar a su amada chatilla donde está enterrado su padre La activista Samantha Girón sostiene que Healy lidiaba con traumas de los dos años en prisión al igual que el resto de los 221 excarcelados en febrero de 2023 Para los excarcelados políticos hay muchas secuelas de salud a unos les ha afectado más que a otros eso tiene que ver la edad las enfermedades crónicas pero muchos han tenido problemas de depresión muchos tienen estrés postraumático El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la muerte del empresario Michael Healy sin embargo el oficialismo en repetidas ocasiones ha celebrado la expatriación de los 222 ciudadanos a los que considera traidores Donaldo Hernández Voz de América Así informa la Voz de América sobre la muerte de Mike Healy El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos Calib ha tenido que abandonar Argentina desde donde estaban trabajando a partir del 2019 producto de las amenazas que han recibido escuche bien de fanáticos del régimen que dicen tener contactos para hacerles daño en donde se encuentren esta organización no gubernamental que se define como un organismo nicaragüense de derechos humanos en el exilio es de los que acompaña jurídicamente a familiares y víctimas de la represión Dani Ramírez Ayerdi que es el secretario ejecutivo que es un abogado nicaragüense que llegó hasta Argentina para estudiar un doctorado y ahí se quedó producto de la represión indicó en su red social que las amenazas eran serias y que decidieron por eso mejor salir de Argentina no dijo para dónde porque lógicamente lo que buscan es protegerse escuchemos me quiero referir respecto de las denuncias que hemos hecho en las últimas horas en nuestra red de equis porque estamos llegando a un momento de mucho temor de mucho temor por nuestra integridad física yo les quiero contar rápidamente que Cali es un organismo que no cuenta con ingresos que eso también limita nuestra capacidad de tomar decisiones rápidas de tomar de poder trasladarnos no sólo de manera segura sino de poder en una sociedad nueva una sociedad de acogida poder sostenernos porque el trabajo de Cali desde tiempo completo y hemos recibido como ya dijimos amenazas sistemáticas la intervención de nuestros teléfonos ustedes piensen que Cali es un organismo que si bien es pequeño estamos en todo el continente por eso es que somos un movimiento de derechos humanos en el exilio y es que se juntaron varios abogados en América Latina para brindar atención a personas que no tienen la posibilidad de hacerlo en casos en donde la jurisprudencia en América Latina está dada para que organismos como Cali actúen dijo Dani Ramírez ayer dice que están con miedo y es con razón escuchemos pero tenemos miedo miedo porque nosotros venimos desarrollando un trabajo que a ustedes les gusta que es necesario que es un trabajo que los medios de comunicación nos acompañan sinceramente y le dan una una amplitud que es para el pueblo nicaragüense para que quede documentada la violación de derechos humanos que día a día comete el orteísmo estamos con temor por nuestra seguridad vamos a tener que desplazarnos nuevamente en mi caso que soy el secretario ejecutivo va a tenerse que mover la secretaría ejecutiva porque en nuestro estatuto dice que donde esté la secretaría ejecutiva está la sede permanente de Cali yo ya fui desnacionalizado yo ya fui acusado traidor de la patria impuesto una pena ridículamente injusta porque yo desde hace muchos años antes de que me impusieran esa pena yo no vivía en Nicaragua entonces así estamos hasta ahí llega la situación de represión de la dictadura hasta en Argentina doña Díquel que pasa con Cali Cali ha acompañado por ejemplo ha presentado una acusación acusación contra la dictadura por crímenes de lesa humanidad allá en Argentina aparte de la que hicieron los argentinos de Darío Richarte ellos también han presentado una acusación contra el régimen de los Ortega murió y por tanto hay una situación de seguimiento ah ok nos las van a pagar es lo que hace el régimen nos las van a pagar donde estén nos las van a pagar pero lo importante es que los muchachos de Cali se están moviendo y no van a dejar de trabajar lo que nos han pedido a los medios de comunicación es no dejar de denunciar esta situación y por eso estamos dándole espacio a esta noticia de lo que ocurre con el Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos Cali a propósito de ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CIDH abrió un proceso internacional contra el Estado en Nicaragua por las violaciones de derechos humanos producto de una denuncia interpuesta por ellos aquí está el comunicado que compartieron hoy más temprano que dice que el 6 de agosto esto es producto de una denuncia que Cali presentó el 6 de agosto por violaciones de derechos humanos ejecutadas contra cuatro líderes de la alianza universitaria nicaragüense aún los hechos sometidos dice por acá están relacionados con hostigamientos persecución agresiones sexuales prisión enjuiciamiento arbitrario torturas y destierros de Max Jerez Lester Alemán Mildred Rayo y Miguel Flores Matos Cali dice el comunicado insta a todas las víctimas de la represión de los crímenes de lesa humanidad a denunciar al régimen ante las instancias internacionales a fin de que mediante los procesos judiciales esos expedientes puedan ser utilizados en la rendición de cuentas ante la justicia al que se debe someter a los responsables del terrorismo de estado que vive Nicaragua desde el 2018 es la información sobre el caso que ha abierto la CIDH que tiene que ver con los hostigamientos y lo demás en contra de Max Jerez Lester Alemán Mildred Rayo y Miguel Flores la dictadura sigue amigos y amigas en la línea de hacer que lo ilegal y lo anómalo se convierta en lo común en lo de siempre y que de pronto lo veamos hasta como no tranquilo eso es lo cuál es la noticia en esto ah bueno han sacado de la alcaldía sandinista de Ciudad Sandino al que era el alcalde hasta la semana pasada un hombre que se llama Reinaldo Flores que es hermano del que hace el papelón de rector de la Universidad Chico de Los Palotes resulta pues que ha sido sustituido por una señora que se llama María Elsa Guillén que es la que está de rojo en esta fotografía y que fue presentada como alcaldesa de Ciudad Sandino el viernes pasado el 26 de enero y después apareció en una entrega de juguetes ya como alcaldesa que es lo que que es el punto acá quita esa señora en el último acto que estuvo entregándole artículos de limpieza a los trabajadores de la comuna este es el famoso Reinaldo Flores Genet eso que está en pantalla ahorita es la última vez que Flores Genet participó en actividades como supuesto alcalde de Ciudad Sandino el 23 de enero durante la entrega de materiales de limpieza a cuadrías de la dirección de servicios públicos municipales que es el punto acá se habla de un defalco millonario en la alcaldía de Ciudad Sandino entonces me decía doña Díquel bueno y ahí ponganme por favor doña Díquel acá aquí en pantalla por favor ya vimos al que hacía el papel de alcalde me dice doña Díquel pero a lo mejor están luchando contra la corrupción pero ella misma se ríe o sea es una cosa que es un chiste ¿no? o sea si se habla de que supuestamente es un defalco lo único que podría concluir uno es que este tipo comenzó a robar sin permiso porque no se sabe de cuándo el tema es que el robar está permitido en la dictadura y eso no es un invento mío ni que se me ocurrió ahorita el robar está permitido siempre y cuando tenga el visto bueno de los ampones Ortega y Murillo o de sus serviles más cercanos que den luz verde por ejemplo si Fidel Moreno roba puede robar en los márgenes que hace Cínica y Ortega y el Betusto les permiten pero si se le va la mano seguramente al paramilitar criminal Fidel Moreno también se inventarían alguna cosa para sacarlo del camino aún cuando sabe tantas cosas de ellos dos que lo sacarían del camino es un chiste cuando se habla de que es la lucha contra la corrupción porque si fuese así no existiera nadie en el estado criminal corrupto sandinista o sea por eso es una broma es un chiste cuando se habla de un defalco millonario ahora eso es la parte relacionada con el supuesto por el cual este tal Flores Yenet sale de la alcaldía de Ciudad Sandino y es sustituido por María Elsa Guillén ¿a qué me refiero con la parte de transparencia con la parte con la parte relacionada con el la parte de la transparencia es el supuesto de defalco ahora vamos a la parte técnico jurídica ¿qué significa que un alcalde entre comillas venga y sea sacado de la CIA que está ocupando sin un procedimiento por medio del cual el consejo municipal decida que bueno aquí está el informe de la Contraloría que dice que hay una auditoría y que se ha robado 25 millones de Córdoba en construcciones y en licitaciones estoy poniendo un ejemplo en licitaciones mal hechas aquí está el informe de la Contraloría en firme ya en firme aquí está es la base para que el consejo municipal venga discústase sudamente profundamente sobre los alcances de la corrupción de Flores Yenet y por tanto se toma una resolución que implique el sacarlo del cargo estoy haciendo le estoy contando el procedimiento como debería de ser entonces el abogado se presenta y presenta argumentos ante el consejo municipal el alcalde entre comillas habla y dice que lo que están haciendo es una cacería de brujas no pasa eso el 23 de junio apareció dándole escoba a los trabajadores y 3 días después 4 días 3 días después agarrate tolentino que te voy a pasar llevando ¿qué significa esto? que las leyes están para limpiarse allá donde no del sol ¿qué implica que un alcalde o una alcaldesa quien sea estoy hablando en un país donde el estado de derecho y la democracia funcionan y el debido proceso también si el alcalde incurrió en acciones anómalas reñidas con la ley entonces lo que implica es que la vicealcaldesa ante la decisión del consejo municipal asuma el papel de alcaldesa ese papel le correspondería a una señora que se llama Scarlett Solís póngame la fotografía donde están las señoras repartiendo juguetes doña Niquel ahí parece la señora que debería estar en el cargo ah no pero parece que no pongan las imágenes de nuevo no importa pongan el video ahí va a aparecer entonces esta señora Elsa María Elsa Guillén verdad es la que aquí está la Georgina es la que está a la orilla abrazando a la señora y entonces uno dice y hay y la ley de autonomía municipal cual ley de autonomía municipal hermanito cual es lo que les digo sobre como se actúa violentando toda la norma e imponiendo un sistema que se pasa llevando por delante todo lo que establece el marco jurídico y la ley del país y se los estoy contando porque si estamos una dictadura pero hay que recordar siempre cuál debería ser el proceso y no es que este Reinaldo Flores Genet sea un santo debe ser un delincuente sin duda alguna como son la mayoría de los que trabajan con la dictadura este no fue electo este fue impuesto también y así como fue impuesto lo sacan a patadas le pegan una patada en el trasero y adiós date pero a la población no le dicen por qué se va quien se lo voy a repetir otra vez porque se nos olvida a algunos se nos olvida quien le paga el salario al alcalde la vicealcaldesa a los concejales el ciudadano me dice añadir con los impuestos ah pero a la dictadura eso le vale un comino un pepino aunque no sea el comandante y la compañera la que les pague no informan absolutamente nada te vas porque te vas y punto y por qué se fue Flores Genet el hermano del sapo que hace papal de rector en la universidad chico de los palotes dicen que era ladrón no no lo pudo salvar el hermano porque el hermano el hermano está haciendo lo posible por salvarse el mismo en el gran papelón que está haciendo en la universidad chico de los palotes pero lo que les quiero decir al final hermanos y amigos es que en Nicaragua se está estableciendo de hecho las cosas no hay tal de que se tiene que cumplir con la ley ya se les olvidó no importa el comandante es la ley la compañera es la ley el viento sopla porque el comandante dice el sol sale de un lado y se oculta el otro porque la compañera dijo punto eso no podemos nosotros verlo como normal ni debemos aceptarlo como normal no es el único hay varios hay varios serviles de la dictadura las que le han pateado el trasero los han sacado en los primeros días de enero pero eso es normal no estoy diciendo el que roba tiene que responder el tema es que aquí no sabemos qué pasa por qué lo sacan por qué la patada en el trasero no sabemos por qué se presume de nuevo que se metió se metió a robar más allá de lo que le permitían y por eso es que está fuera del cargo sin ningún procedimiento solamente le mandaron a decir váyase y punto no hay nada que decir debería por eso le digo quien debería haberlo sustituido es Scarlett Solís la vicealcaldesa porque así dice la ley en ausencia de el alcalde quien asume es el que está vicealcalde o vicealcaldesa no pero eso me importa eso me importa quien sea el que esté alguien en el cargo de vicealcaldesa y le imponen sin que la gente ahí es donde les digo yo a ustedes que la voluntad popular ha quedado pintada en la pared y ahora con más con más vulgaridad con más obscenidad porque antes este medio se disimulaban ahora nada se supone que a esta esta lo impusieron pero se supone que hubo una votación ¿no? en la que participaron los sapos sandinistas y que dijeron que en Ciudad Sandino este tal Reynaldo Flores Genet es el que tenía que ocupar el caso el cargo de alcalde lo quitan y esos votos que dice la dictadura que hubo al carajo los votos es así como están las cosas en Nicaragua están en añicos los procedimientos y las leyes Alfredo Enrique dice en un mensaje un super chat elecciones municipales en Costa Rica no se lo pierdan vamos a ver vamos a estar pendientes de lo que dice nuestro amigo Alfredo Enrique que nos manda ese super chat a propósito de elecciones Yatama en sus redes sociales llamó a la población de todos los territorios del Caribe a no participar en el zainete electoral del 3 de marzo dice el comunicado el documento que hicieron circular en sus redes nos dirigimos con ustedes para compartir información crucial sobre las próximas elecciones entre comillas programadas para el 3 de marzo en este contexto solicitamos a la ciudadanía en general abstenerse de participar en lo que consideramos serán elecciones fraudulentas como siempre lo han venido siendo hasta el momento el gobierno dice el comunicado ha implementado diversas campañas sociales alegando movilización de médicos desde el pacífico en grandes caravanas con medicamentos para nuestra gente te has preguntado dicen los de Yatama ¿por qué lo están haciendo hasta ahora? lamentablemente hemos verificado que estas afirmaciones son falsas todo es una campaña para que vos leas ese mensaje vayas a votar o legitimar con tu presencia el proceso en realidad muchos de los médicos que han mandado son practicantes locales o estudiantes de primer año de medicina en Managua adicionalmente se han prometido mejoras sociales pero eso es lo mismo de siempre dice Yatama y según el saneamiento en las zonas de mayor vulneración de los territorios indígenas por ejemplo prometiendo construir carreteras de otras zonas como Sasa comunidad que vive 100% de los que viven en Sasa 70% son colonos ya se han preguntado ¿por qué las carreteras que unen con otras comunidades indígenas de mayor necesidad no están buenas? sin embargo estas promesas parecen ser estrategias para ganar votos dice Yatama ya que hasta el momento no se ha concretado ninguna acción significativa en beneficio de nuestras comunidades desde que el gobierno del FSLN está en el poder siguen matando indígenas violan extorsionan los derechos civiles y políticos y desplazados y además hemos sido despojados de nuestras tierras también informarles a ustedes que es alarmante saber que políticos de la zona y funcionarios del Frente Sandinista están presionando a líderes indígenas para que lleven a cabo una movilización de votantes exactamente de 50 personas por cada dirigente dentro de sus campañas incluyen la publicación de imágenes de colonos presentándose como indígenas y crean entonces una narrativa engañosa ante esta circunstancia hacemos un llamado urgente a nuestra comunidad para que no participe en estas elecciones es evidente que estas acciones son parte de una estrategia de campaña bajo el lema más victorias más bienestar creemos que al no votar evitaremos legitimar prácticas engañosas y protegeremos el futuro de nuestro pueblo no caigamos en las mismas trampas de siempre dice Yátama todo lo que está llevando a cabo actualmente forma parte de la campaña electoral y es nuestro deber informarles de manera colectiva no votés no destruyas el futuro de tu pueblo estas elecciones pueden afectar directamente nuestras vidas y el bienestar de las comunidades dice el comunicado de Yátama divulgado durante el fin de semana antes de seguir recordarles que allá el doctor Cárdenas el doctor Maxwell Cárdenas está en Sweetwater Dental Clinic esperando que usted se acerque hasta la 105.00 West Flagler para que su sonrisa esté siempre limpia su sonrisa siempre esté saludable su sonrisa esté siempre sana marque el 305-223-7766 para que lo atiendan a usted y pueda usted sonreír siempre plena y orgullosamente con los servicios de Sweetwater Dental Clinic a propósito de Yátama hoy la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos hizo énfasis que han pasado cuatro meses desde que desapareció Brooklyn Rivera veamos cómo se pronuncian hoy se cumplen cuatro meses de la desaparición forzada del diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Yátama señor Brooklyn Rivera en Nicaragua instamos al estado a permitir inmediatamente la comunicación con su familia proteger su vida e integridad y proceder a su liberación dice la oficina del alto comisionado que seguramente va a hacer que Ortega salga corriendo despavorido casi cayéndose verdad casi cayéndose al suelo para liberar a Brooklyn Rivera sí señor por otro lado el padre Marcos Omarriba párroco de la iglesia Santa Ágata habló este domingo en su prédica sobre la diferencia entre ser autoridad y ser autoritario asegurando que Jesús siempre habló desde la autoridad desde el servicio a los demás no de aplastar a los demás escuchemos Jesús habla con autoridad no con autoritarismo hace tres años decía Monseñor Báez en este mismo cuarto domingo en el contexto de las mismas lecturas que hemos escuchado quien habla con autoridad cautiva convence y toca el corazón quien habla con autoritarismo humilla engaña y somete Jesús habla con autoridad pero no desde el poder porque poder para Jesús es energía para servir Jesús nunca usó el poder para imponerse al poder no es el poder no es una piedra que destruye sino que edifica es fundamento basado en servicio y bienestar para con los demás ese es el verdadero poder energía para servir autoridad para servir agregó el padre Marcos que los discursos que nacen desde la ambición del poder son discursos cargados de odio de descalificación de quienes pretenden dominar como ocurre en nuestros tiempos y en Nicaragua particularmente mientras tanto a diferencia de estos discursos de Jesús son casualmente los que liberan del mal el poder no es más no es para convencer o hacer escuchar la retórica que busca dominar controlar y acabar destruyendo una vez edificado nuestra sociedad tiene necesidad de discursos liberados de la seducción del poder malentendido el poder los discursos que nacen de la ambición del poder son usualmente discursos de odio que descalifican y ofenden intentan imponer la propia voluntad pretenden controlar a las personas y engañan para someter somos testigos de esto de nuestro tiempo las palabras dichas con autoridad moral en cambio dicen la verdad impunden confianza liberan y dignifican a las personas las palabras de Jesús hacen el bien no el mal liberan del mal y devuelven la dignidad a las personas aquí el padre marco comienza a calentar el brazo con más fuerza y lanza ya arriba de los 90 de las 90 millas dice escuchen bien esto y ustedes que son muy inteligentes entiendan a qué se refiere el padre marcos en los templos dice en los templos entran espíritus inmundos algunos dominados por el mal esclavizados por la inmundicia los escribas y los fariseos creen que se puede estar bien con Dios y con el diablo se hacen los disimulados frente a situaciones que les atañen y viven en el templo no para servirle a Dios sino para servirle al mal ay mamita escuchen dentro de los templos muchas veces se cuelan se infiltran los poseídos por espíritus inmundos se meten dentro de los templos los dominados por el mal los esclavizados por la inmundicia y su ambición de controlar manipular influir desviar para dividir y destruir el camino iluminado de Dios los escribas de la sinagoga no sabían que aquel hombre poseído estaba ahí estaban más preocupados en otras cosas que la necesidad total verdadera del prójimo los escribas y los fariseos y sacerdotes del templo creen que se puede convivir con el diablo y con Dios no habían sido capaces de curarlo con sus enseñanzas religiosas porque sus enseñanzas han sido diluidas para beneficio propio hacerse de la vista gorda voltear la cara hacia el otro lado se hacen los disimulados para no ponerse en la línea de ataque de los poseídos por el mal y los espíritus inmundos que están presentes en el templo este comportamiento les impedía expulsar y enfrentar el mal y aquí sigue tirando ya arriba de las 95 millas el padre marco recordó que los fariseos le pedían a Jesús que reprendiera a sus discípulos pero el maestro le respondió que si sus discípulos callaban las piedras iban a gritar y en esto dice el padre marcos de manera enfática no podemos callarnos los pueblos no pueden callarse a la entrada de Jerusalén en Lucas encontramos palabras también edificantes algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús maestro reprende a tus discípulos pero él les contestó yo les aseguro que si ellos se callan gritarán las piedras nuestros pueblos el pueblo de Dios creyente el pueblo escogido por Dios pueblo de su propiedad no puede callarse es también parte de la piedra angular que han rechazado los arquitectos modernos la piedra angular es Cristo es Jesús y cada fiel y miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia es piedra y no se puede callar cada uno de nosotros dice el padre marcos debe ser una piedra que no se calle cada uno de nosotros debe ser voz que se alce para denunciar cada uno de nosotros los bautizados debemos de estar al frente de la denuncia de decir las cosas como son de no callarlos porque si no las piedras van a ser el papel que nos toca cada cual cada bautizado es piedra que habla que no se puede callar es piedra que no debe de tener miedo esta piedra que está presente en el templo tiene que seguir hablando orando a Jesús que expulse a los demonios a los espíritus inmundos que acechan y persiguen confunden y dividen y oiga bien esto dice el párroco de la iglesia de Santa Agatha en Miami podrán callar a algunos de tus discípulos podrán callar a algunos de tus discípulos pero no a las piedras vivas que son los fieles que visitan los templos en busca de Dios y de la verdad no se callen sigan denunciando y pídanle al Señor en su oración que expulse a los que quieren doblegar a la iglesia y a los que se creen los nuevos dueños de la fe nuestros pueblos han amado a Dios le han buscado en sus iglesias y templos y nuestros pueblos saben que Dios habita en medio y dentro de ellos podrán callar y silenciar las voces de discípulos pero no a las piedras vivas que son los fieles que frecuentan y habitan los templos de Dios no se callen hermanos oren denuncien y anuncien Jesús se encontró con el mal dentro del templo Jesús le ordenó cállate y sal de él de aquí nace la oración que perenne debe estar presente en los pueblos acechados por el mal por los poseídos espíritus inmundos Señor calla y expulsa a los demonios que tratan de doblegar a tu iglesia calla y expulsa a los que mantienen bajo su bote inmunda a tu pueblo calla y expulsa a los que padecen de síndrome mesiánico que se creen los nuevos dueños de la fe dueños de los que nunca han trabajado con el sudor de su frente sino que con el dolor y el sufrimiento de un pueblo calla y expulsa al mal que domina a las fuerzas de persecución destierro y muerte identifican ustedes el mensaje clarísimo y a quien está dirigido también ¿no? el padre marco durísimo y aquí cierra invitándonos a orar siempre porque la oración es capaz de derribar a cualquier poderoso a cualquiera y también es capaz de liberar a un pueblo que ha estado siendo acechado por el mal escuchemos la oración hermanos de las piedras vivas que somos nosotros no callan es capaz de cambiar voluntades es capaz de derribar a los poderosos es capaz de devolver la vida la libertad y la paz a un pueblo acechado por el mal el espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él este espíritu inmundo ha sacudido a nuestro pueblo ha sido violento ha dado alaridos de muerte pero por el poder de Jesús puede salir de él y ha salido de él en otras ocasiones gran mensaje del padre marco somarriba párroco de la iglesia santa agataca en miami en noticias internacionales maria corina machado como era de esperarse ha sido inhibida por la dictadura de nicolás maduro para participar en el zainete electoral que va a montar o que ha montado maduro imagínense doña de que el que estaba escuchando más temprano a un a un reptil de la dictadura venezolana que decía que las elecciones no pueden ser justas transparentes e igualitarias porque el candidato maduro porque los candidatos de la oposición pueden andar por toda Venezuela sin problema mientras tanto maduro no porque está amenazado de muerte o sea perdón sigo con la parte seria de esto porque esto es increíble el cinismo que dijo Estados Unidos luego de que el tribunal supremo de justicia de la dictadura inhabilitara a machado nuevamente dijo esto fallos de la corte suprema de venezuela y acuerdo de barbados este es el comunicado de prensa de matthew miller portavoz del departamento 27 de enero la decisión de la corte de venezuela del 26 de enero de descalificar la ganadora de las primarias de la oposición democrática maria corina machado es incompatible con el compromiso de los representantes de nicolás maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024 el proceso de reincorporación carecía de elementos básicos ya que machado no recibió una copia de las acusaciones en su contra ni tuvo la oportunidad de responder a esas acusaciones esta decisión profundamente preocupante es contraria a los compromisos asumidos por maduro y sus representantes en virtud del acuerdo de la hoja de ruta de barbados para permitir que todos los partidos seleccionen a sus candidatos para las elecciones presidenciales Estados Unidos está revisando actualmente nuestra política de sanciones a Venezuela basada en este desarrollo y en el reciente ataque político contra los candidatos demócratas de la oposición y la sociedad civil alguna sorpresa algo que nos haga abrir la boca más o que nos haga reírnos un poco más reírnos para no llorar la Unión Europea la OEA han alzado sus voces veamos esta nota de la Dobche Vélez varios gobiernos y organizaciones internacionales han expresado su preocupación sobre la inhabilitación de la principal candidata opositora de Venezuela María Corina Machado la Organización de Estados Americanos señaló que el fallo del Supremo liquida la posibilidad de elecciones libres justas y transparentes en Venezuela la Unión Europea aseguró este lunes que la decisión socava la democracia el Tribunal Supremo de Venezuela había emitido el viernes una sentencia que inhabilita por 15 años a la líder antichavista saludamos a la más pequeñita de la casa de Luis Lacayo que está de cumpleaños me dice felicidades a la pequeña y que la pasen bien hoy un abrazo a Luis que siempre está con nosotros ¿qué países se han pronunciado hasta ahora sobre la guillotina en contra de María Corina Machado veamos aquí en azul Estados Unidos Argentina Uruguay Paraguay el Reino Unido Ecuador Guatemala y la Unión Europea eso se han pronunciado hasta hoy repudiando y rechazando lo que ha ocurrido en contra de la candidata de la oposición de acuerdo a las primarias en la que votaron más de 3 millones de venezolanos países que no se han pronunciado y que no se van a pronunciar Brasil Venezuela México Cuba Bolivia España y Nicaragua es lo que hasta ahora se prevé países que no se han manifestado hasta el momento y que podrían manifestarse en los siguientes días Canadá Chile perdón Perú Chile Canadá Panamá Guatemala no El Salvador Honduras Guatemala está entre los que se pronunciaron ahí arriba El Salvador y Portugal de los que se podrían pronunciar en los próximos días vean el mapa vean el mapa así está en azul los que ya se pronunciaron en rojo los que no se van a pronunciar y en naranja los que estarían pronunciándose en los próximos días según lo que se prevé que dijo María Corina Machado hoy en una actividad en la que estuvo respaldada por sus partidarios y simpatizantes dijo que el bigotón criminal Maduro no va a escoger al candidato de la oposición porque ese candidato ya lo eligieron los venezolanos así que que se olvide Maduro de tratar de imponer con quien se quiere medir escuchemos a María Corina Machado es obvio que ellos van a hacer todo para tratar de imponer mi candidatura lo dijimos antes de las primarias y lo repetimos hoy Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente porque la gente ya escogió quien es su candidato añadió que ya está clara de que van a buscar cómo sacarla del juego de cualquier manera pero que lo que hicieron con esta decisión del viernes pasado no se puede llamar sentencia judicial sino delincuencia judicial escuchemos sobre la fulana inhabilitación y la supuesta sentencia nosotros necesitamos una excusa les dimos la oportunidad de cumplir su palabra en el acuerdo de verdad eso fue lo que hicimos una vez más una vez más ellos incumplen lo que son los compromisos a su vida una vez más violan lo acordado en este proceso incumplieron su palabra cambiaron funcionarios se han llevado a nuestra gente presa nos han balandalizado nuestras sedes amenazan a quienes nos contratan servicios violaron los procedimientos han inventado documentos y emitieron una decisión y aquí quiero ser muy clara que no se puede llamar sentencia ni siquiera es una decisión arbitraria esto se llama delincuencia judicial delincuencia judicial y es un término que me parece que es adecuado porque son delincuentes los que han emitido la sentencia utilizando el poder judicial para tal fin muy bien cuando la administración Biden decidió levantar las sanciones un grave error desde que lo hicieron verdad al final uno está viendo la crónica de una muerte anunciada los que pretendían a Maduro y compañía limitada eran que Alep Saab volviera a Venezuela ya lo hicieron ahora se ponen se victimizan cuando comienza la amenaza de que van a revisar las sanciones pero las van a revisar ¿saben cuándo? en abril le van a dar lo que resta de enero es decir mañana pasado febrero marzo y abril tres meses para que recapacite Maduro una cosa que ofende ¿no? ofende la inteligencia viniendo de el país más poderoso del mundo tanta ingenuidad por llamarlo de la mejor manera y ahí me quedo no quiero ser más explícito en el juicio que puedo hacer sobre algo tan pero tan evidente que está ocurriendo pero Marilvira Salazar la congresista republicana allá cuando Biden decidió levantar las sanciones hasta se burló dijo que Maduro va a abrirse para que haya elecciones y perder el poder por la buena jajaja aquí está yo se lo dije a Biden no no le quiten las sanciones todavía hasta ver si verdaderamente Maduro va a aceptar que María Corina Machado se postula en contra de él ahí está no es que no llego ni a primera base María Corina no la dejan ni siquiera aceptar la decisión de la primaria pero es que eso lo que hace el comunismo y la administración del presidente Biden verdaderamente piensa que con Maduro se podía negociar sí definitivamente merece ese al final antes de ir a la pausa y venir con Javier Meléndez director de expediente abierto especialista en temas de seguridad y defensa para hablar de la propuesta que ha hecho un diputado de la dictadura en Rusia de instalar armas nucleares en Nicaragua Cuba y Venezuela vamos a hablar de esto con Javier queremos recordarles que Ben Maral en Churano déjame ir que estaba viendo estaba viendo el banner de acá en la pantalla de la computadora Ben Maral pero aquí está la familia la familia multiservices la familia multiservices es en esta temporada de taxes su mejor opción la familia multiservices es la firma más responsable la más creíble la más profesional para que sus taxes personales y corporativos sean presentados en tiempo y forma con la tranquilidad que le puede generar esta franquicia que es la más reconocida acá en los Estados Unidos no importa donde usted se encuentra si está en Miami vaya a las oficinas y disfrute de las rosquillas con café que siempre le sirven en la familia multiservices pero si está fuera de los estados que están o de las ciudades que están en la Florida y esté en cualquier estado de la nación acá en Estados Unidos llame por teléfono y haga sus taxes con ellos le garantizamos un trabajo de primera categoría si usted refiere a una persona para que trabaje con la familia multiservices y esto esta persona se queda con ellos que van a a obsequiar 50 dólares pero más allá de eso el mejor premio es el de la camioneta usted hace los taxis con la familia multiservices en North Miami o en Okichobi y va a estar en la lista de los posibles ganadores de la camioneta Mercedes Benz 2024 una belleza de vehículo que usted seguramente quiere tener parqueado en las afueras de su casa solamente por hacer los taxis con la familia multiservices eso es todo lo que debe hacer así que les invitamos a que marque los teléfonos y que sea la especialista o la especialista de su preferencia quien ayude a presentar sus taxes en la familia multiservices vamos a hacer la pausa comercial antes hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz súmese la familia a los patrocinadores directos de este programa para que juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Muriva han querido han pretendido han insistido en implantar en nuestra querida y su fría nación y nosotros le hemos demostrado día a día que eso no es posible pero usted debe sumarse a la familia de los Patreon como lo han hecho cantidad de nicaragüenses que creen en nosotros que confían en nosotros y que a diario están siempre apoyándonos en cada una de nuestras actividades dele me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta lo apreciamos así que gracias por sumarse a la dinámica vamos a la pausa y volvemos con Javier Meléndez armas nucleares en Nicaragua si un ruso está parecería a mí que mandado por Putin para medir las reacciones y sobre todo en Estados Unidos sobre esta esta aventura de llevarnos a los escenarios de la guerra fría allá en los años 60 del siglo pasado con la crisis de los misiles acá entre Estados Unidos Cuba y la Unión Soviética ay 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 suena horrible no espantoso vamos a ver lo mejor que dice Javier Meléndez en la entrevista que tendremos con él luego de la pausa comercial ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz